bienvenidos chicos y chicas a un nuevo gameplay para el canal de gru muy villano favorito o también llamado call of gruty chicos estamos aquí con un nuevo gameplay estamos continuando con nuevas misiones tenemos que construir el cohete que nos llevará hacia la luna y tenemos que cumplir un nuevo tutorial chicos que no me acuerdo cuál es bueno este me di cuenta que cuando marca la x es que lo hicimos el que tendríamos que hacer sería éste el que tiene como un signo de una personita el cohete está yendo mejor de lo que esperaba ya tenemos lo siguiente esas cosas estabilizadoras que compraron los secuaces parece un pez y la cosita es amarilla tiene razón soy yo vector si crees que voy a permitir que lleves a cabo este plan de robo lunar eres tan patético como las defensas de tu laboratorio no puedo creer vector chico se metió en este sistema he pensado que voy a coger esas aletas estabilizadoras para mi cohete así es voy a robar la luna antes que tú impredecible bueno no conseguí las aletas pero si logré que todas las trampas y trucos estén contra ti buena suerte buscando esas aletas gru para cuando termines de buscarlas ya tendré una luna que añadir a mi colección ok chicos vector se nos quiere adelantar chicos quieres llegar a la luna antes que nosotros esto es una carrera sin duda alguna contra el tiempo chicos y dijo que nos puso muchas trampas y trampas muy peligrosas dios no mierda jajaja 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 fácil jajaja jajaja ¡Noooo! Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo. ¿Cuánto duré? Héctor, eres tú que me controla. ¡Oh, mierda! Me reconta adelante. Veinte minutos después. Dejas que otro juegue un rato. ¡Oh, my God! Uy, no sé cómo no me di, chicos. A ver, ¿cómo era esto? ¡Ay, mejor! ¡Estúpido! ¡Dios! ¡Nunca de mis cláusulas cubría! Bien, no estuvo difícil. Ok, bien, bien, bien. ¡Uy! La cosa se puso complicada, chicos. ¡Noooo! ¡Mierda! Me recontra... Tengo que saltar... Bien. Perfecto. Ok. Esto va a ser travesuras. ¡Mierda! ¡27%! Como siempre, chicos, no olviden dejar sus buenos likes, suscríbanse al canal si no están suscritos, y compartanlo por todas sus redes sociales. Todo eso me ayuda muchísimo, de verdad. Me encanta esta parte de... Puzzles, chicos. A ver. Sé perfectamente lo que hay que hacer aquí. Es... Ah, un momento. Ah, chicos, pero miren. No lo voy a poder hacer porque yo recuerdo que hay que hacer aquí. ¡Cuando quieras! ¡No! Tiene que hacer el group tutorial, chicos. Ah, no. Sí tengo. Ah, pensé que no lo tenía. Ah, no, no, no. Entonces... ¿Y el group tutorial? ¿Qué pasó con el group tutorial? ¡El group tutorial no lo hice, chicos! Ah, ya está. Ah, ya está. más falta. Tiene que ser gru-tutorial, chicos, pero no lo hice. Tendré que desarmar. Uy, eso me podría matar tranquilamente. Hay que dar energía a esto. Ahora sí. Bien, bien. Seguimos, chicos, con esto. ¿Cómo era que se hacía? Creo que ya sé cómo se hacía. Pero no hice el gru-tutorial porque tenía que hacer el gru-tutorial, chicos. ¿Cómo era esto? Tal vez es así. Bien. Ya abrí la puerta. Paso número uno está abierto, chicos. Ahora tocaría el paso número dos. Me parece... No puedo poner ni un minion, May. Dice que no tengo ninguno. Solamente con un minion se puede hacer. Eso, chicos. Bien. ¿Y esto cómo carajo le hago? A ver. Tengo una idea, chicos. A ver si va a funcionar. Ahí está. No sé si va a funcionar. Perfecto. Es que no me quería acercar, chicos, porque me podía... Eso no era algo que quería Vector. Las aletas, algo así. Es lo que estaba diciendo él. Se ve que le ganamos, chicos. Maravilloso. Muérete. ¿Será que si me choco contra él, me muero? Me ha estado aquí. Ok, ok. Esa música... Es muy parecido... Me recuerda mucho a otro nivel que jugué hace mucho. Lo que tenemos aquí... No sé exactamente dónde ponerlo. Sé exactamente dónde ponerlo. Ah, me acuerdo de esto. Tendré que esperar un montón. Tarda un montón, eh. No, mierda. ¿Y ahora cómo carajo le hago? Para que esto... No. No, mierda. Albra. Buen día. Y bueno, pero no va a funcionar. Entonces es muy bueno. Moi es un gran gibtise de ngày... Vuelve, y bueno... ... era difícil para combatir. Sí, esto es difícil, me acuerdo. Una deuda con la sociedad más tarde. Estoy cerca, chicos. Uy, casi me chocó con el de arriba. No, todo el control. Todo el control, chicos. Ay, mierda. Así me da riesgo, chocó. ¿Algunos centímetros más tarde? Tengo que esperar qué pasa. No, no. Uy, menos mal. Menos mal, chicos. Daño la pena el esfuerzo. Daño la pena el esfuerzo. Daño la pena el esfuerzo. No. Es que parece que hay algo ahí arriba, chicos. No, no. Ay, no, otra vez. Hay algo ahí arriba. Ah, ¿por qué no le doy yo? Bueno, se ve que no se puede darle No sé por qué no le puede dar, chicos Muy raro Vámonos Continuamos, chicos Pero me faltó el Gru tutorial, eh A ver Me faltó el Gru tutorial, chicos Ah, miren Pero figura como que ya lo tengo Laboratorio de Gru Lo ven como tengo todo en check Está como todo ok Pero me faltó siempre el... A ver, vamos a ir Fintástico Gru tutorial Ah, Gru tutorial, chicos ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué hago? Es por hacerlo nada más Porque ya lo... Como ven Me voy a enseñar el tema de la pistola pegajosa ¿Ven? Esta es la última puerta que... Que se me desbloqueó, chicos Que habla sobre la pistola pegajosa Gru, ¿qué te trae por aquí? El juego dijo que hay un arma nueva Se supone que debes decirme cómo funciona Vale Bueno Sí Esta pistola dispara redes Que vuelven pegajosas las cosas Lo llamo la pistola de red Vale Muy original Eres muy bueno dando nombres a las armas Ah, bueno, gracias Si te gusta el nombre Espera a ver lo que puede hacer Bueno, vamos a probarlo A ver Ok, ya la probamos, chicos La pistola de red Detiene temporalmente las cosas que giran Para que puedas saltar sobre ellas Si necesitas quitar redes Puedes dispararles con el rayo congelador Ah, que cagado Igual creo que puedo Llegarse Ah, los tanques estos También te tiene enemigos como Botas Boom Dispárales en el barril Te encantará No le hace nada O sea, se les tapa el cañón Y la bala que disparan Pero tengo que ver si tiene cañón Ahora veamos si mi genial tutorial Vale todo el tiempo que he tardado en grabarlo Usa todas tus armas para alcanzar el objeto que he puesto más arriba Mierda Ya que estoy aquí De paso Como siempre chicos No olviden dejar sus buenos likes Suscríbanse al canal si no se suscritos Justo lo que querría Este me parece que da igual donde pise Porque todo te da en plano Sí, me encanta esta parte Pero antes Pero antes Sube a ese botón Subir al botón Bueno Debes mantener ese pistón en su sitio para hacer un puente Sería útil un secuaz pegajoso Pide a uno que se ponga delante delante del pistón Y disparale con la pistola de red Después Vuelve a subir al botón En la primera vez Cuando jugué chicos Sufrí un montón Lo repito constantemente Pero es verdad Porque Este juego chicos Lo sufrí mucho Y llegar al final Para mi fue una hazaña Genial Puedes usar una formación en torre enredada Si necesitas detener objetos más grandes o más altos Bueno Ahora el láser se desactivó ¿No? He aquí algo que estaba deseando probar Sube al botón para activar ese dispensador de bomba Necesitas la bomba para destruir el muro que bloquea la puerta Y creo que sé cómo hacerlo Crea una formación circular sobre el objetivo Y dispara con la pistola de red Luego Sube al botón para soltar la bomba Y saltamos Sale la bomba Y explota Y explota Perfecto Trampolín de red Funciona Imagino que puedes crear series de trampolines Si necesitas hacer rebotar un objeto más de una vez Perfecto Se ve con los chistes malos Puedes volver y hacer el curso de entrenamiento cuando quieras No hace falta Pero entiende que diré exactamente lo mismo cuando vuelvas Lo siento Nuestro tiempo y el presupuesto Solo nos permiten un doblaje para toda la zona del tutorial Muy bien Completado el GRU tutorial ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? Misiones Proceso de cohete Contenido adicional Vamos a misiones Desbloqueamos aquí algo Eh Uy Dios Hay dos cosas Ah Esta igual es Esta es Cohete controlado Buenas noticias Y malas noticias Gru Las buenas Son que he encontrado Un módulo operativo Para el cohete Mi hermano Reprigensio Construyó uno Para el cohete De su antiguo jefe Gru Lo iba a utilizar Para robar Marte Al final No resultó Así que ya no lo necesita Las malas noticias Son que A diferencia de mi Reprigensio puede ser un poco ¿Cómo diría? Despistado No me digas Si Es difícil de creer No sé Bueno En lugar de mandártelo a ti GRU Se lo ha mandado a DRU ¿Qué? ¿Quién? DRU A la bóveda de DRU Del banco del demonio DRU Ya no está con nosotros ¿Quién le pasó? Esa tiene que comer Madro Es esperanzador Sí Pero Reprigensio dice Que el problema Ha sido resuelto No te preocupes Está en su bóveda Del banco del demonio Ah Y Reprigensio Llamó al banco En lugar de llamarme a mí Así que Saben que vas a ir Mejor que entres por arriba Buena suerte No puedo creerlo Vamos allá chicos Al banco Ah Bien bien La mira está invertida Como siempre ¿Cuál es el botón para disparar? Ahí está El botón para acelerar Ahí está Bien Para esquivar Perfecto Me cago De verdad Es que la mira está invertida Chicos Mierda Que me quede trabado Que raro Todas esas cosas Dotando por ahí fuera Magia Magia No, acá no hace falta hacer nada Porque esas cosas no atacan A menos que te choques con ellas Unos platillos voladores No, se cayó un gru Un gru no Un minion Punto de control Bien Excelente No tengo que andar muy cerca de él Porque Ya saben Porque si no Después los enemigos Me quedan muy cerca Un minion ¡No, me cago! ¿Dónde está? Sí, pero no sé dónde están Ay, Dios Mi salud está baja Dios Yo creo que este vínculo oscure mucho Vamos No, me cago No Me hice daño Chicos ¿Lo logré? Parece que sí Ok Ok, chicos Ya entramos Dentro de Este lugar Bueno Estos guardias de seguridad Caminan como todos Unos machos Pero son todas Hembritas Cuando me ven ¿Lo ven? Ah, maravilloso ¿Qué pasó con las llaves Me encanta Perfecto, perfecto Me encanta la parte de Puzzles Primera energía Le damos Ahora Ah, me acuerdo de esto Hay que hacer que llegue Chicos A Al nivel Ponemos un minion aquí Ponemos otro minion aquí Le damos aire No es suficiente Hace falta más minions ¿Eh? A ver No, no Un momento No, hay que poner más minions De este lado Entonces ¿Ven? Rompió Ah, claro Hay que hacer que rompan Chicos Esos bloques De Concreto Bueno, entonces Tendré que poner Sacar este minion ahora Sacar este Ah, no Claro Ahora tiene que estar parejo Chicos Tengo que poner Un minion abajo A ver, a ver No Aquí, chicos Otro minion más Dios, me equivoco de botones Se rompe ese bloque Pero ahora Tenemos que romper El bloque del medio Y para eso Tenemos que hacer Equilibrio Chicos Hay que sacar Un minion de aquí Y poner un minion aquí De esa manera Hará equilibrio Y romper un tercer bloque Perfecto Muy bien Me encantó Me encanta Chicos El tema De los puzzles Es muy bueno Tenemos un problema Que nos Nos cierra acá ¿Cómo hago ahora? Es la única manida Es la única manida Que encuentro Ok Pongo un minion ahí Salto Ahí tengo Chicos ¿Eh? ¿Pero no tengo otra yo adentro? Ah, ya sé Hay que poner un minion aquí ¿Por qué no puedo poner un minion aquí? Qué raro Tal vez puedo soplarlo desde aquí Ahí chicos Lo dejo ahí Desargo un minion de arriba Se eleva Toca el botón ¿Y para qué? Bien chicos Perfecto Me gustó Me gustó Me gustó Desafiante Los puzzles Ok A ver Tengo que mirar la zona ¿Se puede ir arriba? No, se puede Voy a probar así No es eso Ok Ok, hace peso Voy a ir arriba Toco el botón Ponemos un minion aquí Solamente un minion puedo agarrar Solamente un minion puedo agarrar Tendría que hacer peso Tendría que hacer peso Tendría que hacer peso con un minion aquí Pero desarmar arriba El minion Y elevarlo Y de esta manera se va a abrir Bien Bien Muy bueno Muy bueno Muy bueno el puzzle Dos toneladas ¿Eh? Carajo Ok 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 No sé si absorberá un minion Un minion magnetizado Si lo absorbe ¿Qué pasó? Ok 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 Hay que hacer caer Esa tonelada Chicos En medio Creo que tendría que abrir esto ¿No? A ver A ver A ver A ver Algo hay que hacer acá Solamente puedo usar dos minions No entiendo ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no funciona? Creo que funciona todo Chicos ¿Ven? Funcionó Ok 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 Ya sé Chicos Tengo que poner un minion aquí Darle aire Dejarlo ahí Irme para este lado Poner otro minion aquí Darle imán Ir aquí Chocar esto Y todo va a suceder automáticamente Chicos ¿Lo ven? Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Ja 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 Y ahí tenemos El camino despejado Perfecto Muy buen puzle Me encantan los puzles De este juego Chicos Son muy Muy divertidos Muy ingeniosos Muy desafiantes Son Este se tiró De arriba De abajo Como siempre chicos No olviden dejar sus buenos likes Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y compártanlo Por todas sus redes sociales Todo eso me ayuda muchísimo Creo que se nos viene la parte bien jodida chicos ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Tenía que esperar a él Bien Otra vez más Desde el principio Con espíritu Bien Solo cuestión de esperar a él Ay 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 ya Estas partes Me Tranquilo Ned Piensa en la Biblia Sagrada Biblia De acuerdo Otra vez desde el inicio Ay que menso Seguro que hay uno de estos En cada nivel Dios Que complicado que se pone chicos Más arriba me parece que tiene que estar Nah Uy Casi me choco con eso Ay dios Cómo me salvé No puedo creer chicos Cómo me salvé Un momento Siento que hay otro robot por ahí No puedo creer chicos Cómo me pasé ahí Porque no 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 fue nada Nada fácil Los láseres no se puede traspasar Oh my god Oh my god Duraba muy poco tiempo Duraba muy poco tiempo Uy Duraba muy poco tiempo Uy Que bonificación tan buena Por lo tanto Por lo tanto sigo disparando No sé que me voy a encontrar de frente Por lo tanto sigo disparando no sé que me voy a encontrar de frente Tanto esfuerzo Tanto esfuerzo No sé que me voy a encontrar de frente No sé que me voy a encontrar de frente No sé que me voy a encontrar de frente ¿Cómo se fue No, otra vez. Aquí. El de arriba. No, que venzo. Tengo que esperar, tengo que esperar. No, otra vez. No, otra vez. Bien. ¿Qué pasó? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Completamos el nivel. Igual todavía nos falta, creo. Uno más. Vamos a las misiones a ver. Sí, chicos. Me falta este. Me falta este, chicos. Estancado se llama. ¿Será que nos quedaremos estancados, chicos? Sí. Sí. Camino hasta él, estará lleno de trampas que harán muy difícil cogerlo. Ah, y a estas alturas, seguro que sabe que vamos a por él. Así que, buena suerte. Bien. Tim y Dave tienen un mapa y algo de información que compartir. Sí. No, seguro que Gru está de acuerdo con el plan. Adelante, Gru. Ve a por él como se llame y tráelo. Y entonces yo haré lo que tenga que hacer. Ok, chicos. Vamos por esa cosa que ni él sabe, que yo tampoco sé. Tenemos que ir a ver cómo será. Seguro que va a ser difícil. Eso sí. Ok. Una bomba de gas. Vector sabe que estamos aquí, chicos. ¡Ah! ¡Me acuerdo de esto! No sé si es el que yo creo que es, chicos, pero es uno muy difícil. Acá me parece que tendría que ser punto guardado, eh. Porrado de asalto. Bien. Hay uno que va a ser muy difícil, chicos. Que ya les tengo pánico, desde ahora les digo. ¡Uy! Menos mal que no se hunde mucho. ¡Ay! Creo que llegaba, chicos. ¡Eso tuvo que doler! Eso pasa demasiado. Hay un chuto real, ¿los harías? ¡Ah! ¡Ay, Dios! Y creía que habían abusado de mi bastante café. Bien. No, eso es difícil, pero bueno. Mira qué hago. Tendré que esperar a que se mueva, chicos. Pero hay un problema. Uy, uy, uy. Está jodida la cosa. Está jodido, chicos. Ahí está. Bueno, eso no está complicado. Bien. Genial, genial. ¿Cómo le hago acá? Ya me tengo que bajar abajo, chicos. No sé cómo lo hice. Ay, qué tonto. Quita el sombrero en señal de respeto. ¡Respeto por los muertos! Varias bromas malas después. No. Bien, bien, bien. Salió vivo, chicos. Ok. Será difícil que yo creo que es. Hay uno que es muy difícil, chicos. Mi corazón late como burro si me cate. No sé. Ooooooh. Ooooooh. No lo puedo creer, chicos Como lo logré En el primer intento Pero igual este no es el que yo me refiero El que yo recuerdo Que tuve pesadillas, chicos Es otro Es otro, chicos No es este Lo peor está por venir Y creo que es cerca ya del final Porque no, es que Yo tengo pesadillas, chicos Me quedo en la mente Grabado Bien, me encanta esto Me encanta A ver, a ver Este botón, ¿qué es lo que hace? Está como congelado, ¿no? Algo le falta Hay algo falta, chicos No se puede poner nada ahí A ver, un momento Ah, ya sé, chicos De esa manera queda pegado Bien, bien, bien Y miren El botón rojo ya se puede activar ¿Se comió? ¿Vieron que el tiburón Se comió metal? Una araña de metálica O algo así parecía Qué locura A ver, a ver Me parece que hay que activar El ventilador, chicos De aquí no sé si voy a llegar A ver si la pongo por acá Activo algo Pero no sé qué Pero hay algo más, chicos Acá Se me hace que Voy a tener que Tres, cuatro, cinco Entran ¿Qué pasa si los Algo va a pasar Pero no entiendo qué El ventilador funciona Falta otro botón, chicos No sé si desde acá Tengo que lanzarlo De otro lugar A ver Lo lleva Perfecto Uy No debía de moverme, chicos Igual podemos llegar Bien, perfecto Muy bueno, eh Muy bueno, de verdad Juegazo es Claramente sé que falta un Y acá hace falta Un momento Pero no voy a poder pasar El botón ese todavía No se puede activar Ah, miren Acá hay otro botón ¿Qué pasa si toco el botón amarillo? Vamos a darle un poquito De aire Ok Le damos un poquito De energía ¿Qué carajo? Ok Ok, la puerta Queda abierta Se activa el botón rojo Bien, ya sé lo que tenemos que hacer aquí Me cago Se lo comió el tiburón Ahí está No Me va a comer a mí Ahí lo tenemos, chicos Esto es todo un desafío Me encanta Más puzles Más puzles, chicos Buenísimo Cuantos más, mejor A ver Tenemos una cámara Esa cámara ¿Cómo rayos Lo bloqueamos? Bueno, abajo Dice un botón Hay un botón abajo, chicos El de abajo Bloqueé la cámara ¿Será que sí? ¿Hago esto? Exacto Tenemos un botón ahí arriba, chicos Que abre la puerta Ay no La cámara Esto no activa nada, chicos Vamos a probar cómo bloquear la cámara Tenemos un problema A que tenemos que bloquear esta cámara No hay otra que darle Aire a esto Ok Bloqueamos la cámara Apagamos Tenemos otra cámara, chicos Pero también tenemos aquí una puerta Que no se puede abrir Creo Yo creo que es por esto, chicos Acá hay que poner Un montón de minions Congelarnos y darles aire Me cago ¿Cómo carajo lo hago? ¿Cómo toco ese botón? ¿Cómo toco ese botón? Si le doy aire Si le doy aire Lo rompo, chicos Lo tengo un jodido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no sé Porque ven que si yo a esto congelo Y le doy viento Toca el botón A menos que Pongo un minion sobre este No se puede Tiene que haber De alguna manera, chicos Ah, miren ¿Se puede poner un minion de este lado? No me doy cuenta ¿Dónde va? Ah, no, no No hace falta Algo se activó ¿A qué desarmar Ese minion, chicos? ¿Qué? Ah, tal vez Puedo poner varios minions No, no Ahí ¿Por qué carajo No lo pega Hay algo que no entiendo Chicos Si pongo dos minions No, no se puede No logro entender Claramente Ahí se puede pegar Pongo redondo A ver ¿Qué es lo que pasa? Pero de mucho No me sirve redondo A mí ¿Ve que no hace nada? Está jodida la cosa No sirve de nada No sirve de nada ¿Con qué los pego, entonces? No lo entiendo No lo entiendo, chicos No lo entiendo De verdad Por primera vez Se me hacen puzzles Muy complicado Es que técnicamente Esto Tendría que hacerlo pegar Tendría que hacerlo pegar Voy a ver si puedo hacer otra cosa Por acá todavía no podemos pasar Ay, Dios mío ¿Qué hago? Pero ¿Se queda deshabilitado para siempre? Ah Yo pensé que tenía que estar presionado todo el tiempo Chicos Por eso que yo no hice Yo sabía que tenía que hacer eso de principio Pero No lo hice porque Pensaba que tenía que haber algo Que le está todo el tiempo Empujando Y aquí tengo Cuatro No me voy a alcanzar Listo Desarmaron un minion Cinco Seis entran No sé cuál es necesario Ah Este de la cámara también A ver Hay otra cámara abajo Chicos Creo que eso ya abrió Me parece que no No tengo cero minions Tengo Tengo que desarmar alguno Este que está presionando la cámara ¿Qué mierda? Ay, Dios mío ¿Qué pasó ahí que no me di cuenta? Por primera vez Chicos O sea Por primera vez no La primera vez cuando yo jugué Ahora la pregunta es ¿Para qué es esto? No tiene sentido Chicos Lo que No es necesario Entonces El otro A ver Vamos con el aire Vieron que el otro No es necesario Porque yo ya hice Con el cubito de hielo Me falta uno Tengo que desarmar A él Acá lo que no entiendo Qué es lo que pasó Ahí se ve claramente Que la cámara está prendida Tengo cero minions Ve, la cámara se desactivó No entiendo por qué hace rato Algo mal hice Más de una hora De gameplay De los minions Chicos De Groom y villano Favorito Y Creo que se acaba Ahora Será que se acaba Ahora Chicos O todavía La pesadilla Continúa Ahora Tienes un Gru Original Como siempre Chicos No olviden Dejar Sus buenos Like Suscríbanse Al canal Sean suscritos Y compartanlo Por todas Sus redes Sociales Suena Dificultad No será O me asusté Esos están En movimiento Me cago Peor todavía En movimiento Chicos Cuánto más Queda Por Dios Ya Acabe Con mi pesadilla Uy 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 Bien A ese enemigo Como lo vencé Con esto ¿No? Si mal no recuerdo Voy a tener que bajar ¿No? Todo sigue así Te olvidas Una falsa sensación De seguridad Una hora después Creía que habían abusado De mi Bastante La pena ¿Tú, tú, chica? Te estoy dando Una falsa sensación De seguridad De nada No No Da me Dios Bien Lo logré Lo logré Lo logré De nada De nada De nada Ya, ya, ya ¿Te sientes seguro? Tanto esfuerzo Para eso Ok, chicos Ay, no La pesadilla No para No para, chicos La pesadilla Recuerdo Recuerdo cuando jugaste La primera vez La primera vez, chicos Cómo sufrí Estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca de la meta Estoy cerca de la meta Bien Perfecto Perfecto Se acabó Se acabó, chicos Se acabó La pesadilla A menos A menos por hoy Se viene, chicos En el siguiente Gameplay El final Creo Misiones Como pueden ver Se viene el final, chicos En el siguiente Gameplay Ya no hay más Grootutorial Como pueden ver No hay más Grootutorial En el siguiente Ya iríamos a las últimas Dos misiones Y el final Definitivo, chicos Del juego La verdad que Estuvo muy bien Esta vez No lo hice como lo hice En los otros años Porque cuando lo jugué La primera vez Subí por trocitos De 10 minutos Más o menos Y esta vez Decidí hacerlo así Para que sea más largo Y más No sé Ordenado No sé cómo decir Así que Espero que les haya gustado Mucho el gameplay El día de hoy La verdad que Lo pasé tremendamente Muy bien La parte de los puzzles La parte La parte de los puzzles Me gusta Porque es un reto mental La parte de los Las plataformas Me gusta también Aunque Debo admitir Que me da mucho miedo Me da muchos nervios Jugar esas partes Porque es Muy Difícil Por momentos Se hace, chicos Pero Es divertido Al fin y al cabo El juego Muy divertido Y les recomiendo El 100% Que lo jueguen Si no lo han jugado Hasta el día de hoy Recuerden que lo pueden jugar En el emulador De Playstation 2 Para PC O en una consola De Playstation 2 Que puedan conseguir Alguna usada Ahí También lo pueden jugar Chicos Y como siempre No olviden dejar Sus buenos likes Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y compartanlo Por todas sus redes sociales Yo sin nada más que decir Me despido Todos ustedes Con un Hasta Hasta luego Yo sin nada más que decir Yo sin nada más que decir